Hola amigos, iniciamos la etapa saliendo de Puente al Muey, calentando rápidamente motores en hitos arquitectónicos, como es su puente medieval, una hora reformada en el siglo XVIII a partir de otra ya existente del siglo XIII y que salva las aguas del río Cea. A su vera se alza la ermita de Nuestra Señora de las Angustias, construida a principios del siglo XIII en estilo románico, como bien atestiguan los arcos de medio punto de su entrada norte. Está construida a base de sellería y mampostería y posee una sencilla espadaña. Salimos de Puente al Muey por la vía CV 131-14 para luego tomar el Camino Soto, una pista de tierra que inicia nuestro periplo por el valle del río Tueja. Este firme descansará en Taranilla, primera localidad a nuestro paso, que nos sorprenda su salida con el amenazante macizo de Peña Corada, de más de 1.800 metros de altura. Nosotros recorreremos las estribaciones de su espectacular Ladera Norte, lugar al que nos dirige el río Tueja por un entorno con un pasado minero dedicado al carbón que impulsó económicamente a la comarca desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, fecha en la que se abandonaron las infraestructuras. El camino que avanza por la campiña se topa de repente con una elevación que debemos superar a pulso mientras la rica fauna del lugar nos observa. Quizá esté algo incómoda por nuestra presencia, ya que parece que rompemos la paz de este espléndido ecosistema dominado por una laguna bañada por las aguas del arroyo Vallejo del Soto. Esta masa de agua es fruto de los hundimientos originados por la pasada explotación minera. Reanudamos la marcha siguiendo el curso del río hasta las inmediaciones de la localidad de San Martín del Valdetuejar, cuyo templo románico, situado a las afueras, se alza encima de una loma. La iglesia de San Martín de Tours se construyó en el siglo XII, aunque tiene algunas reformas posteriores, como la Torre Campanario, que es del siglo XVIII. Destacan en su exterior unas antiguas inscripciones sobre la entrada oeste que hablan de la integridad del templo y de los ángeles que velan por él. También se adivinan tallas singulares como este cuerpo sentado o algunas sirenas, como esta, que porta un cartel con la fecha de 1782. La leyenda cuenta que las sirenas de este templo eran peregrinas que embaucaron a los monjes de la abadía de San Martín. El pecado hizo que el abad las convirtiera a sirenas y que los monjes las tallaran en la iglesia. Sería todo un detalle poder acceder al interior y subir a su torre para obtener mejores panorámicas de esta agradable área ribereña del Tuejar. Se dice que el nombre del río es debido al árbol del tejo, que antaño abundaba en sus orillas. Nosotros navegamos ahora paralelos a ellas, rumbo a la siguiente localidad, Renedo de Valdituejar. Tendremos que trepar otro pequeño desnivel para incorporarnos al camino que nos introducirá en la urbe. La iglesia de San Adrián nos recibe a la entrada de la población. Es un templo construido en el siglo XVI que alberga en su interior retablos pertenecientes al antiguo palacio de los marqueses de Prado, del siglo XVII, que hoy solo conserva parte de su muralla. La fachada de su portada se trasladó a León para convertirse en entrada de la obra hospitalaria Nuestra Señora de la Regla. Renedo todavía mantiene algunos detalles de la arquitectura de aquella época. La carretera CV131-14 será el firme que ciclaremos los siguientes tres kilómetros hasta la volación del Otero de Valdituejar. Hasta el momento, el perfil va remontando el valle de forma suave, que agradecemos con un pedaleo cómodo y con la presencia de más compañeros ciclistas. Circulamos por la arteria principal de la villa hasta su iglesia de San Cipriano, bastante reformada, como así constata su entrada porticada. Esta de factura más moderna. Salimos del Otero recorriendo unos 500 metros hasta el siguiente cruce. Vamos dirección al Santuario de la Virgen de la Velilla, que está a 1,8. Este tramo por la carretera LE4714 se empina un poco para empezar a enfilar las faldas de la vertiente norte del macizo de Peñacorada. Santuario está ahí arriba. Un buen emplazamiento para alojar el complejo del Santuario de la Virgen de la Velilla, que no fue elegido al azar, ya que aquí un miembro del linaje de los Prado encontró una talla de la Virgen entre unos escombros. Su mujer estaba enferma y al ver la mejora de ésta tras sus ruegos a la Virgen, el noble decidió levantar el santuario. Fue en el siglo XVII, en estilo renacentista, aunque las obras y reformas se alargaron en el tiempo. No pasa desapercibida, en el tramo sur, la imagen de Santiago Matamoros de la Gavecera, ni tampoco su entrada porticada abierta. Alzando la vista, es fácil percatarse de la singularidad de su torre, compuesta de ocho lados. También posee un acceso porticado y varias hornacinas con imágenes, una de ellas representando a San Miguel. A partir de aquí se inicia lo más duro de la etapa, y la pareja con la que antes coincidimos nos indican el camino a seguir. Vamos a acumular unos 200 metros de desnivel positivo en apenas 2,5 kilómetros, digiriendo algunas pendientes de inclinación que oscilan entre el 11 y el 19%. Nada, hay que tomárselo con paciencia y si es necesario, hacer pausas para tomar aire y recrearse con las paranámicas que la altura va ofreciendo, como esta, con vistas a la localidad de la Mata de Monteagudo. ¡Qué buena estupidita! ¡Fixiao! El macizo de Peñacorada asoma entre los cerros, y aunque no llegaremos a su cumbre caliza, su proximidad sí deja ver algunas manifestaciones rocosas de este material geológico. La altitud abre el campo panorámico a nuestra espalda, a las cumbres lejanas del parque natural de Fuentes Carrionas, por otro lado a los montes de Riaño, picos de Mampodre, altos del Duerna y a los picos de Europa. En el lugar conocido como el Campurrial, alcanzamos la cota máxima de altitud, 1.324 metros. Aquí realizamos un descenso de unos 500 metros desde el que obtenemos buenas pistas al valle del Arroyo de Fuentes, donde destacan los tejados de Fuentes de Peñacorada y el horizonte dominado por las cumbres de Sierra Soberón. Volvemos a descender un tramo de 800 metros entre hallas y robles, hasta alcanzar un nuevo descenso por cómoda pista, que nos dirigirá por la falda del macizo hasta llegar al valle del Arroyo de Santa Marina. En este valle el tránsito se complica. El camino se estrecha en una pequeña senda, con tramos donde la maleza de los flancos entorpece el paso. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos bajando o bien? Además, hay que estar atentos a las piedras traicioneras y a la inclinación de la ladera. El gran aliciente de estas dificultades es que nos regala un entorno precioso. Para salvar el valle del Arroyo de Santa Marina, tendremos que realizar un ascenso que comienza cuando alcanzamos esta pista forestal de Pinares. Seguimos subiendo. Son casi 900 metros con segmentos exigentes, pero que el culminarlos significará introducirnos en una agradecida bajada. Por este descenso entre Pinares tenemos algún que otro despiste con las señales, aunque el tránsito que seguimos hace su trabajo y pronto endereza nuestro rumbo. No obstante, siempre hay generosos habitantes en estos parajes dispuestos a ayudar. El camino forestal saldrá pronto a campo abierto. La pista continúa por aquí, pero las flechas nos indican por allí. Se ve una señal ahí, pero no sabemos si coger por la pista esta, que parece que si llega a sitiarla hay que tirar por lo del Camelorina. Vamos, ya queda poquísimo. Tenemos que decir que aquí improvisamos un poco para descender a Cistierna. Pero bueno, lo importante es que llegamos enteros, con ganas de estampar el sello del ayuntamiento en nuestra credencial y, como no, de realizar un merecido almuerzo. Vamos a pegarnos un festín de empanada de atún a la sombra de los arbolitos estos. ¿Y albergue no hay en Muñar? Hoteles, hostales, pensiones, una tienda de campaña, un humilde garaje, algún vecino no ceda. Abandonamos Cistierna buscando el curso del río Esla, al que pronto sorprendemos pasando bajo el viaducto de la carretera CL 626. Durante un kilómetro 800 metros iremos paralelos a él por un camino que entra en los dominios del consejo de Sorriba de Lesla, pueblo que desde antiguo presumió por dar cobijo a varias familias nobiliarias. El camino de tierra pasa al asfalto, que nos acerca de nuevo a la orilla, desde donde empezamos a divisar el puente de Mercadillo. Este puente pudo tener orígenes romanos, llegando a formar parte de la calzada de Lesla, y existen documentos del siglo XII y XIII donde ya se menciona su existencia. Los deterioros acaecidos durante el tiempo han hecho que sufra distintas reformas en siglos posteriores. Antaño, cada 24 de noviembre, junto a este puente, se levantaban mercados aprovechando la celebración de la Feria de Santa Catalina, muy venerada por estas lindes. A continuación, la ruta se bifurca. ¿Ruta vanidiense o Camino de la Montaña? ¿Tú te crees que es tan normal? Todos los bichos. Coñazo, tío. Nosotros cogemos al que llaman el Camino de la Montaña. Es el que venimos recorriendo hace ya varias etapas, con buenas pistas ciclables como esta, a la que llaman Camino Valle, que remonta a la depresión que surca el arroyo de Mercadillo a nuestra izquierda. Aunque no podemos apreciarlas, a nuestra derecha se elevan las vías de ferrocarril La Robla-Bilbao, que también viajan en paralelo con nosotros. La arboleda compuesta principalmente por robles camufla bien la infraestructura. Por este ramal tendremos que transitar unos 4 kilómetros y medio, y aunque en apariencia no está concurrido, a veces la naturaleza busca su espacio. Un montón de mariposas. La presencia cercana del arroyo y el riego de pequeñas huertas humedece la tierra, hecho que aprovecha esta especie para refrescarse antes de que el calor vuelva a estropear la fiesta. El camino valle finaliza cuando pasamos por debajo de la línea de ferrocarril y desembocamos en la localidad de Yugueros. En un promontorio de la urbe se ubica la iglesia del Salvador, construida seguramente en el siglo XVI, como se citan ciertas obras que están documentadas en algunas inscripciones de la iglesia, como esta, que cita la fecha de 1567. Tiene una torre de planta rectangular y una entrada porticada, ahora acercada con hierro, como medida adicional para proteger el patrimonio que alberga en su interior, como su valioso retablo renacentista. Abandonamos Yugueros tomando la vía L4606, que afronta un pequeño ascenso para luego descansar en una cómoda bajada hasta la siguiente población, la Arcina, que atravesaremos sin detenernos. Salimos de la Arcina y volvemos a ascender. Nos esperan ahora aproximadamente 6 kilómetros por Monte Bajo, de los cuales los 5 primeros son de tendencia ascendente, que se alternan con buenos tramos donde se agradece llanear. La vegetación silvestre y los robles dominan el atrezo natural del paraje, que poco a poco, con la ganancia de altura, nos va abriendo una ventana con vistas a la comarca de la montaña central leonesa, donde son perfectamente reconocibles los picos Cueto, Polvoredo y la Peña Valdorria. Vamos, 40 metros para llegar a los 1.200, una subidita más. El final del ascenso finaliza en el lugar conocido como los Cerriscos. La subida ha sido relativamente cómoda, no así el descenso, que viene a continuación. Muy mala esta bajada, por lo menos para nosotros, llena de piedras y empinadas, pero eso sí, muy bonita la pista. Gracias. Y lo más bonito, aquí, a un metro. La primera parte de la bajada descansa en la urbe de la Cisa de las Arrimadas, que nos recibe con la pequeña ermita de San Antonio, una sencilla construcción rústica, testigo de la celebración anual de las fiestas de Alpatrón. Combatir el calor se hace indispensable antes de abandonar la Cisa por la carretera CL 4606. Las temperaturas han subido en esta jornada y la orientación oeste nos pone de cara al sol. La siguiente parada la contemplamos en la iglesia de Santa Marina, templo que comparte la Cisa de las Arrimadas junto con su vecino, Barrillos de las Arrimadas. Dada su ubicación y detalles de construcción, como la saetera de la torre, el edificio pudo ser erigido con carácter defensivo bajo las disposiciones de la orden templaria. Se levantó en el siglo XII con factura románica, aunque se le hicieron reformas y añadidos posteriores, como el campanario renacentista, probablemente del siglo XVI o el pórtico. Barrillos de las Arrimadas se encuentra a poca distancia, y entre su urbanística quiere dejar claro que la villa es lugar de paso hacia Santiago. De su patrimonio destacamos también el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, edificio construido en el siglo XIX y en cuyos aledaños se celebran, cada 22 de agosto, las fiestas en honor a la patrona. Cruzamos ahora la vía León 4606 para incorporarnos a una pista de tierra y grava que acomete las estribaciones de la Sierra de la Debesa, con el arroyo de Reguerón y el río de la Rosilla como principales caudales. Casi dos kilómetros después entramos en la Debesa de Boñar, que atravesamos por su arteria principal, donde se halla su iglesia de San Pedro. Este templo es de nueva construcción y sustituye a otro más antiguo que había en el mismo emplazamiento. Aquí también hay una fuente. Reanudamos la marcha tomando una calle asfaltada que al poco cambia su firme a pista de tierra mientras acometemos un agradable descenso por el Valle de Boñar. Poco después los introducimos en una bonita vega colmada de parcelas agrarias. Hay indicios de restos crustáceos que demuestran que hace muchísimos años el mar Cantábrico llegaba hasta aquí. Hoy día estas tierras son bañadas por el río Porma y los cauces que van a parar a su caudal. Todos ellos culpables del sistema de riego y canalizaciones que observamos al pedalear. Uno de los afluentes del Porma es el río Coye, que dejaremos atrás una vez atravesemos la localidad de La Losilla. Después nos situaremos en el margen derecho de la línea de ferrocarril directos a nuestro objetivo de hoy, Boñar. Pasamos bajo la carretera CL 626 para incorporar los metros más tarde a la LE 331, que nos introduce en la localidad. Creo que es el día más tempranero que llegamos a los sitios, tío. Es que vamos a más, Mopi, vamos a más. Eso es cierto, tras seis etapas en las piernas, las sensaciones físicas son cada vez mejores. Ahora, a descansar. Llegamos. Hasta la próxima.